Bonitos, bonitas, mis queridos amigos del Precio de la Fama. ¡Feliz Jueves! Quiero invitarlos a que vayan a ver todas nuestras entrevistas en nuestro canal de YouTube, ya que tenemos entrevistas con Lenny Ramírez, con Tercer Leninamento, con Ángel del Villar y con Óscar Cortés. Busca el video en nuestra plataforma digital aquí en nuestro canal y te encantará esa entrevista. Lenny Ramírez nos habla de cómo ha sido la fama para él, de qué cosas se ha perdido. Así que visita todas nuestras entrevistas. También tenemos información de Gloria Trevi, de Pati Chapoy, tenemos información de Chiqui Rivera, de Lili Cetina. Así que no dudes en visitar todos los videos de nuestro canal. Tenemos más de 300 videos en nuestro canal y nos encantaría que visitaras todos. Así que ya sabes, también te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube, que le des clip en la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un video. Es bien fácil, solamente tienes que ponerle subscribe y ya estás suscrito en nuestro canal. Recuerda que vienen sorpresas, vienen muchas cosas. Vamos a hacer un reventón cuando lleguemos a los 100,000 suscriptores de nuestro canal. Así que por favor, ayúdanos a lograr la meta. Corre la voz. Cada vez que mires a tu tía, a tu primo, a tu perro, a la amante, a la esposa, pídele el teléfono y dile que le des subscribe en el canal de YouTube. Unión, la unión hace la fuerza y yo sé que juntos lo vamos a poder lograr. Pero bueno, mis queridos amigos, vámonos a los que te truje chencha. Vámonos a los que te truje el mitote. Vámonos a darle que es mole de olla. La familia Rivera, la telenovela de la familia Rivera, que son buenísimos para hacer un reality, para darnos chisme, para darnos cosas de aquí hablar en el mundo de la farándula. Bueno, resulta que está una incógnita y una pregunta que todos los medios de comunicación y también en las redes sociales están haciendo. A Lupillo Rivera le celebraron su cumpleaños sorpresa en una estación de radio con nuestro querido amigo El Piolín. Le llevaron pasteles, le llevaron globos, le tenían preparado una gran sorpresa. Llegó Rosy, llegó Juan, llegó Don Pedro, llegó Chucky y llegaron varios miembros de la dinastía Rivera. Lo raro de este asunto es que aunque Lupillo ha dicho públicamente que ya se arregló con su hermano Gustavo, públicamente no se les ha visto juntos. La otra gran ausente de esta gran celebración también fue la señora Rosa Saavedra. Se nos hace muy raro eso, que la señora Rosa Saavedra no haya estado presente en esta gran celebración que le realizó el locutor de radio El Piolín a nuestro querido Lupillo. Bueno, pues lo sorprendieron, llegaron a la estación de radio de sorpresa, le llevaron mariachi, le llevaron pastel de cumpleaños y le llevaron unos globos. Lupillo se sentía feliz porque es uno de los primeros cumpleaños que pasa acompañado de su familia, acompañado del apoyo de su familia, acompañado del apoyo de sus hermanas, porque ustedes saben que antes no tenía relación con ellos, no se hablaban, no tenían bonita relación porque supuestamente se dice y dicen las malas lenguas que supuestamente la que no permitía que él conviviera con su familia era Mayeli, pero yo no le echo la culpa a Mayeli. La culpa al final de cuentas la tiene él porque él se dejó manipular. Él se dejó manipular. A mí si una persona viene y me dice, ¿saben qué? ¿Sabes qué? No quiero que le hables a tu madre, no quiero que le hables a tus hermanos. Yo lo mando a la concha de su madre porque para mí lo más importante siempre va a ser mi familia. Pues entonces el toro del corrido estuvo ahí y también le hicieron que se subiera al toro mecánico, porque como es el toro del corrido, le llevaron un toro mecánico y estuvieron jugando. Se la pasaron muy bien, habló del tema que está lanzando Lupillo Rivera que se llama Saliste Liviana y dijo que esa canción no es dedicada para nadie, pero a quien le quede el saco que se la ponga. Así que ni más claro ni el agua. También Lupillo Rivera en una entrevista le pide a Mayeli Alonso a gritos que dejen de mencionar su nombre, que ya no lo mencionen a él, que siga su carrera ella por sí misma, que salga adelante por sí misma y que ella es una mujer muy exitosa y que puede salir adelante por sí misma y que no necesita el nombre de Lupillo. Vamos a ser honestos y vamos a poner las cosas como son y las cosas en perspectiva. Ella nunca menciona a Lupillo. Nosotros los reporteros somos los chismosos que siempre le preguntamos de él y obviamente ella como una mujer educada, una mujer humilde, contesta de ti Lupillo, pero ella nunca te menciona, ella nunca quiere hablar de ti. Nosotros somos los que picamos la aguja y le preguntamos de ti y empezamos a preguntarle de ti, entonces ella muy amablemente responde. Pero también les quiero comentar mis queridos amigos que la celebración de cumpleaños no quedó ahí. Y no quedó ahí porque adivinen quién lo llevó a celebrar su cumpleaños a Las Vegas. Nada más y nada menos que Charlene. Charlene Arroyo, su novia, lo llevó a celebrar el cumpleaños a la ciudad de Las Vegas. Allá la parejita se miraba feliz, se miraba contenta, comieron postres, y se fueron a comer a un restaurante súper finísimo en la ciudad de Las Vegas y ella le pidió a los meseros que le trajeran cuatro pasteles de cumpleaños al toro del corrido y que le cantaran las mañanitas. Ahí también estaba al lado de su familia, estaba Juan, estaba Don Pedro, estaban varios miembros de su familia celebrando su cumpleaños. Y la mujer, la novia, se escuchaba súper feliz y dijo que ella siempre pedía que le cantaran las mañanitas a su amado. A Lupillo se le mira feliz, a Lupillo se le mira contento, a Lupillo se le mira liberado, a Lupillo se le mira exitoso, a Lupillo se le mira triunfador. Dicen que es el gran regreso de su carrera a la industria de la música. Y pues la verdad vamos a decirle que le vaya muy bien, vamos a decirle que todo le salga muy bien al toro del corrido. Pero como les dije, les quería informar este chisme, ni Doña Rosa ni Gustavo se aparecieron por ahí. ¿Lo felicitaría Mayeli? No creo, no creo. Pero vamos a seguir investigando nosotros esta noticia. Actualmente, él el día de ayer también se encontraba en un evento, en la fiesta de promotores unidos, todos los promotores de Estados Unidos, se encontraba disfrutando del concierto de los Tucanas de Tijuana. ¿Y adivinen quién era la que estaba en primera mesa? Pues su novia Charlie. Su novia Charlie parece que esto le cayó como anillo al dedo, porque le encanta lo de la farándula, le encanta andar en esos eventos, le encanta protagonizar. Ten cuidado Lupillo, ten cuidado, ten mucho cuidado, porque después tú las haces famosas y después te sacan las uñas. Tienes que aprender de tus experiencias pasadas. No le des tanta pantalla, no la publiques tanto en los medios, no le des tanta fama, o no sé si ese es el acuerdo que tengan ustedes, de que tú la vas a hacer famosa y pues ella va a brillar. Solamente ustedes saben sus arreglos, solamente ustedes saben cómo están arreglados, pero les digo, yo pienso que debe de tener cuidado mi querido Lupillo Rivera. Pero bueno, mis queridos amigos, ustedes que son los expertos en el mitote, en el chisme, en la controversia de los Rivera, por favor coméntenos acá. Ustedes qué piensan, si creen que ahora que ya no está con Mayeli, pudo celebrar felizmente su cumpleaños con su familia, o creen que él tenía que haber tomado esa elección desde antes. ¿Por qué no llegó Doña Rosa? ¿Por qué no llegó Gustavo? ¿Por qué no se le ha visto a Gustavo junto con él? También él grabó un video musical en Long Beach, donde también estuvo toda su familia, donde Rosy estuvo de Chola, donde Don Pedro participó, donde Juan estuvo dirigiendo, pero tampoco estuvo Gustavo y tampoco estuvo Doña Rosa. Entonces no sé si cuando está Don Pedro no está Doña Rosa, o si está Doña Rosa no está Don Pedro. No sé cómo está esa familia, pero algo está pasando ahí. Entonces si ustedes saben algún chisme, algún mitote, alguna bomba, alguna controversia que nos puedan compartir, pues aquí coméntenlo en este chisme en nuestro canal de YouTube, que nosotros vamos a estar encantados de poder compartir su noticia, y de poder replicar. Me gustaría que todos ustedes fueran reporteros de nuestro canal, y nos pasaran y nos escribieran todos los chismes del mundo del espectáculo. Bueno mis queridos amigos, yo me despido con este mitote, con esta bomba de los Rivera, y quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des click en la campanita, y que nos ayudes a llegar a los 100 mil suscriptores. Porque recuerda que cuando lleguemos a los 100 mil suscriptores, tendremos una gran pachanga, y volaremos a una pareja de alguna parte de Estados Unidos, con todos los gastos pagados, con boletos de avión, botel, comida, transportación, para que venga a disfrutar de esta gran fiesta, que la haremos por todo lo alto. Y quiero que todos ustedes que son parte de este crecimiento, de este éxito de nuestro canal de YouTube, estén ahí de invitados de honor, y que podamos hacer una gran fiesta, que podamos comer, tomar, beber, disfrutar, bailar, que va a haber música, van a haber celebridades invitadas. Ya me dijo mi amiga Marisela que quiere cantar ese día, que nos va a dar un concierto privado solo para nosotros. Y pues la verdad va a ser algo espectacular, y obviamente le vamos a pedir a Don Pedro Tocante, vamos a invitar a María Conchita Alonso, vamos a invitar a Mayeli, a todos los artistas que han pasado por esta Siga del Precio de la Fama, tienen que estar ahí presente. Así que ya sabes, te invito a que te suscribas, y déjanos tu comentario de este chisme de Lupino Rivera. Hasta la próxima.